Completamente en vivo esta noche les mandamos El corrido del Cereza y su compa Zap García Bajo las cámaras de alzada Y rásquele mi compa muy Actitud es la que determina mi altitud Yo siempre soy honesto, de ojo alegre no lo niego Sé chambear, desde muy morro comencé a trabajar De empresario o de empleado lo mío me lo he ganado Humildad, esa la llevo conmigo es primordial Con todo soy bien parejo y al que respeta respeto Chihuahua, Ciudad Juárez para ser exacto El Cereza le apodaron, los compas ya están tomando Y las morras ya están bailando Así suena su compa Zap García viejo Los de alzada Mi actitud me distingue de toda la multitud No soy nada violento, pero de nadie me dejo disfrutar Es a lo que venimos hay que gozar Me verán siempre contento, un boté y me desestreso Humildad, esa la llevo conmigo es primordial Con todo soy bien parejo y al que respeta respeto Chihuahua, Ciudad Juárez para ser exacto El Cereza le apodaron, los compas ya están tomando Y las morras ya están bailando Rasguele a mi compa muy Compa Manso, compa Manu